¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Qué! Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más, una semana más de mi nueva alimentación, no sé cuando verán esto, pero ya bajé 12 kilos en dos meses, vamos que se puede, vamos con la keto, vamos que se puede vamos con la keto, subí 17 yo en la cuarentena, o sea, va, en los primeros cuatro meses, en dos meses ya bajé 12, me faltan 5, 5 para lo que tenía, me faltan todavía después de esos 5, 10 más, pero no importa, paso a paso, parte por parte, como diría Jack el Destripador, saben que se pueden suscribir al canal que me ayuda un montón, en serio, para ustedes por ahí no es nada pero a mí me ayuda un montón, ponerle me gusta al video y dejar un comentario que saben que eso ayuda a que le llegue más a más gente me vieron un poco el video de fin de semana porque me lo pidieron un montón, me lo vieron un poco, está bien, como dice mi psicóloga no tenés que pensar en las visitas, pensá en lo que te gusta hacer y tienes razón pero mírenme el video, mírenlo va a aparecer por acá, para que lo chusmeen y lo vean, también me pueden seguir en mi Instagram en mi TikTok o en mi Twitter, que es Joelabad ok, en todas las redes, Instagram es lo que más uso, subo historias, contento y feliz, hoy subí una porque me llegó mi nueva agenda 2021 de mi cake que la amo y subí de eso así que más que feliz pero antes de que hagan todo eso saben que tienen que poner esta pausa y hacerse su Joel moment de la semana que en mi caso es té verde frío, me iba a hacer un té de hibiscus que estuve tomando un montón, les recomiendo porque es riquísimo y es muy parecido al de Starbucks hay un blog que estoy terminando de editar que todavía no lo edité donde probé las sierras que estuve por suerte un fin de semana y probé el té de hibiscus muy parecido al de Starbucks que es mi té favorito de Starbucks así que hoy me lo quería hacer pero no pude porque ahora tengo en cuanto en 15, 20 minutos una reunión de mi escuela de teatro musical que tengo con mis dos amigas y colegas así que dije nomás un té rápido el que tengo porque el otro hay que hervir la hojita hacer todo un tema sigue habiendo repercusiones por lo del video de rebelde versus rebelde wey pero nada me copa la gente que me responde bien y podemos charlar aunque no estemos de acuerdo y eso es lo que nos nutre como personas dejemos de criticar por criticar de bardear por bardear e intercambiemos porque yo que soy super intenso si me escriben mal ya me predispongo y ya me enojo y no nos enojemos ya estamos por navidad de año nuevo diciembre mes de la alegría buena onda intercambio feedback y seamos todos felices si es lo único que quería decir que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a reaccionar a la canción que hizo Dana Paola por navidad esperen que lo tengo que leer I all want for christmas is here vamos a poner nuestro pa'ca y como me gusta romper reglas les voy a contar que hay dos reacciones en este video no una primero van a ver la reacción de la canción nueva que saco con este CD y después la reacción de cuando lo hice en vivo hace dos años vean el video hasta el final para ver las dos reacciones no lo hice antes porque quería esperar a que saliera el video como reaccionar el video no solamente la canción pero no aguanto más la quiero escuchar y tengo miedo de que no salga el video y yo escuchar o no poder reaccionar la canción la reconozco si es muy conocida por la señora esta María Carey y también es conocida obviamente si son en Glee a mi es la versión que más me gusta la hizo Fifth Harmony que también amo esa versión pero Dana me da mucha intriga porque está hecha para estas cosas y me encanta escucharla no tuvo muchas visitas 534.814 visualizaciones en seis días para Dana es poco me extraña que no la escuchen yo amo las canciones navideñas o sea hello porque no la escuchan escuchenla así que vamos a ver que onda oh hay un arbolito muy despacito muy tranquila muy poquito que lindo eso así me gusta así le digo a mis alumnos empiecen despacitos tranquilos no se maten en entrada ay que lindo eso me encanta yo que lindo me encanta aguante me encanta porque esta es una subversión ay que lindo esto así despacito ay waiting esta marrecha me encanta ay ahí fue piel de gallina muy arena grande eso fue ahí son de ella todas las voces que hay acá todo ella lo que está haciendo que que podemos decir a mi me pasa lo siguiente cuando una canción está ya muy cantada está muy usada y tiene 25 mil versiones es difícil poder encontrarle como la personalidad no como bueno estas mil versiones es lo que yo quiero hacer es lo que yo hago creo que Dana lo cumple creo que Dana lo logra creo que Dana si bien obviamente la estructura es la misma le hicieron cambios en la melodía fueron momentos más lentos momentos más de marcha momentos mucho más relajados momentos donde fue como la voz más tranqui donde después la dio todo usó como la carraspera usó la voz de cabeza la voz mixta amo la navidad amo el año nuevo me encanta la época de la fiesta me pone muy feliz porque es familia festejo amor y unión en familia eso es lo que a mi para mi representan las fiestas para otra gente para representar chupi morfi es como familia para mi entonces me encanta me gusta mucho y estas canciones amo de hecho el CD que más me gusta de Léa y Michelle es el que hizo con todas las canciones navideñas tipo mi CD favorito porque es toda navidad y creo que Dana pudo hacer suya la versión que pudo jugar que no sé quién produjo este CD cuánta libertad le dio pero en la parte final que hace varias voces y varios melismas y varios jueguitos es tremendo me hubiera gustado poder ver un video para también reaccionar y ver como lo interpreta porque Dana es muy buena interpretando es excelente interpretando es lo lindo de ver las cosas de ella ver como ella lo interpreta como ella lo actúa si crea un personaje o si lo hace desde Dana me hubiera gustado poder ver más como ese análisis voy a ver el otro video el que hizo en vivo ay es en Disney en Disney ay no bueno ahí estuvo un poquito rara caló un poco la nota recién disney tipo Dana con disney la mejor cosa junta tiene base no está cantando sola no la amo la amo aparte con las cositas de Mickey no me gusta que tenga la base tengo que ser sincero me gustaría escucharla solo a ella pero ay que lindo eso pero con lo que hizo al principio nos damos cuenta que la voz la tiene eso lo hizo en vivo ay si me lo hizo en español te amo feliz navidad que lindo na 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 que suerte que lo escuché piel de gallina que suerte que lo escuché que suerte que lo escuché porque fue hermoso obviamente me gusta mucho más en vivo es como que y aparte verla yo como es lo que le dije antes cuando uno la ve a ella y nos en vivo o en videoclip se disfruta mucho más que solo escucharla y acá siento que tuvo más libertad que en la canción de recién como que se cuidó un poquito más en la versión de estudio que salió ahora la nueva en cambio acá como en vivo por más que tuviera una base ella hacía otras cosas también y en el inicio y cuando no tenía la base hizo cosas geniales bueno lo vieron conmigo o sea digo déjame en los comentarios que versión les gustó más o qué versión prefieren si esta que fue en vivo o la del CD este nuevo que salió a ver así si ahí chateamos y comentamos y vemos qué piensan pero la verdad me encantó creo que en ambas dos hizo versiones y encima distintas eso está bueno que no haya querido hacer algo igual a esto y que haya buscado una reversión después de dos años así que eso también me parece genial yo sé que también en el de Selena y su playback y yo sé que acá tenía la base por ahí seguramente son cosas de producción no cosas que ella pida porque todo el inicio lo hizo sin la base entonces demuestra que lo puede hacer sin ningún tipo de problema y lo da todo misiela déjenme ustedes en los comentarios ahí qué opinan qué creen y así vamos chateando un poquito hasta acá llegó el video de esta semana espero que les haya gustado dejen un me gusta como les digo siempre y déjenme un comentario que me ayudan un montón y chateamos ahí un poquito saben que se pueden suscribir al canal que también ayuda mucho y seguirme en mi Instagram en mi Twitter y en mi TikTok que es Joel Abad ok que tengan una hermosa semana que lo pasen bien disfruten y nos vemos en el video de la semana que viene